La mujer a ella Son San quiere decir son de San Pablo Ya estamos con una edad más o menos que no se sabe Una de hoy está en la llana donde no puede estar Hacer algo que sea diferente pero sin perderlo, la esencia Y ellos no quieren que se pierda el trabajo que han hecho Ellos quieren que continúe de generación en generación Y por eso se ha llamado la Renovación Cultural de Son San Bueno, buenas tardes, yo soy Salvador Bardet Y soy un integrante de la nueva Renovación Son San Mi nombre es Rafael Estérfano Betancourt Guzmán Fui integrante del viejo grupo Son San Ahora soy integrante y representante legal de la nueva Renovación Son San Mi nombre es Freddy Olivera Guzmán Los señores de la Renovación Cultural de Son San Me han dado el privilegio y el honor de ser su director de orquesta actualmente La Renovación Cultural de Son San es una iniciativa que tuvieron los señores del antiguo grupo Son San Con la intención de dejar un legado, de dejar esa semilla a nuevas generaciones Para que no se pierda la esencia del grupo Son San Ya estamos con una edad más o menos que no se sabe Uno hoy está y mañana no puede estar Y por eso buscamos las nuevas raíces Que son los jóvenes que se integren Ojalá pudiéramos tener 30, 40, 50 jóvenes Que se dedicaran a eso Pero bueno, ya creo que con los que tenemos O los que están, podamos echarle para adelante Para mí es un grupo que en realidad nació con vida Es decir, que nació con vida es un grupo que nació con éxito El antiguo grupo sonó bastante aquí en Colombia Con temas como la mujer ajena Apila el arroz, el pollerón La mujer ajena son tres cosas buenas Todo el que la toca dicen que es sabrosa Adiós mariposa que te guarde el cielo Ese tema está mundialmente Mejor dicho, eso se oye por todas partes Se escucha, se lo ponen, lo bailan, lo gozan Dentro de poco vamos a estar grabando nuestro primer CD Y como tal la renovación cultural del Sonsan Donde vamos a incorporar nuevos instrumentos Porque ya vemos que actualmente La champeta urbana ha tenido bastante influencia Entonces se ha descuidado un poquito lo tradicional Entonces esa es la idea de la renovación cultural del Sonsan Incorporar la vieja ola con la nueva ola La champeta urbana con el estilo del Sonsan, el viejo Se vienen cosas grandes La verdad es que si comienzo a decirle No voy a terminar ahora Pero ya pronto van a verlo Pronto se van a dar cuenta de todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!